¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo tejer este cubrepañal. Lo vamos a hacer con agujas rectas del número 3 y agujas rectas del 3,5 para la parte del dibujo de ojito de perdiz. Vamos a utilizar esta lana de aquí, la Baby Merino E-Drops, que ya me habéis visto más veces, que son ovillos de 50 gramos que traen 175 metros. Os voy a dejar en la cajita de descripción un vídeo donde comparo esta lana con otras lana y otros algodones para que tengáis más opciones y sepáis con qué algodón podéis hacer también este patrón. Deciros también que en mi muestra de tensión 20 puntos, yo aquí he montado 20 puntos, son 7 centímetros y 14 hileras son 5 centímetros para que comparéis un poco con la vuestra o con el material que queráis utilizar. También vais a necesitar una aguja lanera para coser los laterales. Es un cubrepañal muy facilito, lo podéis tejer incluso principiantes. Os voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción dos vídeos. Uno, que es un curso por si nunca has tejido, que aprendan las nociones más básicas. Y otro, de cómo hacer el dibujo de ojito de perdiz. Antes de hacer este cubrepañal es importante que sepáis hacer este dibujo porque no me voy a detener tanto en el dibujo, ¿vale? Entonces lo suyo es que primero veáis ese vídeo y practiquéis el dibujo si nunca lo habéis hecho. Esto es una talla de 2 a 4 meses aproximadamente. Tenéis disponible el patrón en PDF, ya sabéis que tenéis varios de mis patrones disponibles en PDF. Los podéis solicitar escribiendo al correo que os dejo aquí en pantalla. Y este patrón viene con 3 tallas, ¿vale? Entonces, trae una talla que sería de 0 a 2 meses aproximadamente, esta que es de 2 a 6, y otra de 6 a 12. Pero tengo que deciros que si lo hacéis con esta lana, si lo hacéis en algodón no porque el algodón es menos elástico. Pero si lo hacéis en esta lana, esta talla es la que más os va a durar porque es súper elástico, ¿vale? Tanto la parte de la pierna como del cuerpecito, esta talla sería casi como una talla única porque dura muchísimo. Así que nada, espero que os guste y os dejo con el paso a paso. Bueno, pues vamos a empezar montando en las agujas del 3 y medio 62 puntos. Para montar los puntos hacemos un circulito. Metemos la aguja por el medio del circulito, pasamos la hebra y cerramos el círculo. Este sería nuestro primer punto. A partir de aquí abrimos y hacemos el círculo con el dedo gordo y con el índice pasamos la hebra. Con este dedo vamos a sujetar para que todos los puntos nos queden simétricos. Cuando ya tengamos los 62 puntos en la aguja vamos a empezar a hacer el dibujo de ojitos. Este dibujo no lo voy a explicar en este vídeo porque si no el vídeo se haría muy largo. Pero os dejo en la cajita de descripción un vídeo donde explico cómo se hace y es importante que antes de empezar este cubrepañal hayáis practicado el dibujo. El dibujo está formado por 4 vueltas que se repiten y esas 4 vueltas forman un ojito. Es decir, cada serie de esas 4 vueltas es un ojito. Vamos a ir repitiendo esas 4 vueltas según el número de ojitos que queramos hacer. Os voy a dejar las 4 vueltas escritas en la cajita de descripción. Pero miraros el vídeo porque si no lo habéis hecho nunca no vais a saber hacerlo. Ya sabéis que el primer punto siempre lo pasamos sin tejer menos en esta primera vuelta. Que es la vuelta de haber montado los puntos. Que aquí sí que lo tejemos. Ya luego lo pasamos sin tejer. Y nada, empezamos tejiendo los puntos como nos toquen en la vuelta 1 de ojitos. Bueno chicas, mirad. Vamos a hacer 5 ojitos, ¿vale? 5 series de ojitos. Y luego vamos a hacer la vuelta 1 de ojitos y la 2. Y ya terminamos con los ojitos y con las agujas del 3 y medio. Ahora vamos a empezar a tejer todo a punto bobo con agujas del número 3. En esta primera vuelta empiezo ya con la aguja del 3. Y en la siguiente cojo la otra aguja del 3 y ya me quedo con las 2 agujas del número 3. Como veis son 5 veces la serie de ojitos, vuelta 1 y vuelta 2. Y ya terminamos. Y nada, empezamos a tejer. Todo al derecho. Como yo no quiero que me quede agujerito, esta hebra la voy a tejer retorcida, ¿vale? Por detrás, para que me quede el agujerito más pequeño. Y ya empezamos a tejer, como os he dicho, todo al derecho. Mirad, la hebra esta, os ayudáis con el dedo y la tejéis por detrás. Bueno, chicas, mirad, hacemos 15 hileras, todo al derecho, ¿vale? Todo a punto bobo. Y ahora vamos a empezar con las disminuciones. Yo os aconsejo poner un marcador en la primera, vamos, o yo lo hago, tengo esa costumbre, en la primera hilera de disminución. Porque yo lo que hago es que luego coso el lateral hasta aquí, ¿vale? Esta parte ya a partir de aquí lo dejo de abertura de la pierna. Y vamos a hacer las disminuciones en el revés de la labor. Entonces, voy a tejer toda esta vuelta al derecho y vuelvo con vosotras. Mirad, yo ya he hecho la vuelta del derecho y ahora, en la vuelta del revés, vamos a hacer las disminuciones a 5 puntos del principio y a 5 puntos del final. Tejemos 5 puntos, 2 puntos juntos, todos los puntos centrales, 2 puntos juntos y los 5 puntos finales. Comenzamos tejiendo al derecho. El primer punto lo pasamos sin tejer, 2, 3, 4 y 5. Y ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho. ¿Veis? Ahí. Tejemos todos los puntos centrales. Y cuando vayamos llegando al final, tejemos 2 puntos juntos y los 5 últimos puntos al derecho, ¿vale? Así vamos a hacer las disminuciones siempre en el revés de la labor. Entonces, vamos a hacer 2 hileras con disminución. Ahora, en la siguiente hilera volveríamos a hacer disminución. Y una hilera sin, ¿vale? Disminución, disminución, hilera sin disminución. 2 hileras con disminución, hilera sin disminución. Bueno, chicas, mirad, vamos a hacer las disminuciones, como os he dicho antes, 2 hileras con disminución y una sin, hasta tener 46 puntos en la aguja. Cuando tengáis 46 puntos, hacéis una hilera sin disminución y ya hacemos disminuciones en todas las hileras hasta tener 20. Y cuando tengamos 20 puntos, tejemos 5 hileras al derecho, ¿vale? Sin disminución y sin nada, estas 5 hileras de aquí. Yo he avanzado un poquito porque si no el vídeo se hace muy largo. Y ahora vamos a empezar con los aumentos. Los aumentos los vamos a hacer siempre en el derecho de la labor. A 5 puntos del principio y a 5 puntos del final echamos una hebra. Esa hebra en el revés la vamos a tejer retorcida. Entonces, pasamos el primer punto sin tejer. 2, 3, 4 y 5. Y echamos hebra. Tejemos todos los puntos centrales hasta que nos queden 5 puntos en la aguja. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, cuando nos queden 5 puntos, volvemos a echar hebra y terminamos esos 5 puntos al derecho. ¿Vale? Así se hacen todos los aumentos. Y en el revés de la labor, tejemos la hebra retorcida. ¿Qué quiere decir tejer la hebra retorcida? Por detrás. ¿Veis? Bueno, pues así vamos a continuar haciendo todos los aumentos. Bueno, chicas, mirad. Vamos a hacer aumentos hasta tener 52 puntos en la aguja, ¿vale? Y a partir de aquí tejemos 15 hileras, todo al derecho, sin aumentos y sin nada. Yo en la primera hilera de punto bobo, de tejer todo al derecho, sin aumentos, pongo un marcador. Y aquí también puse un marcador en la primera hilera de disminución para luego coser los laterales. Teniendo en cuenta que este sería una hilera más arriba que el otro, ¿vale? Porque estás en la primera hilera de punto bobo y estás en la primera hilera de disminuciones. Ahora vamos a empezar el ojito de perdiz igual que hemos hecho en el trasero. Ya sabéis que son cuatro vueltas, una serie de cuatro vueltas que se repiten, ¿vale? Voy a adelantar yo un poquito y ahora vuelvo con vosotras porque esto es igual que hemos hecho en el trasero, ¿vale? Son cuatro vueltas que se repiten todo el tiempo y tenemos que hacer los mismos ojitos que en el trasero. De todas formas, voy a avanzar un poco y os cuento cómo hacemos el final y el cierre del dibujo de ojitos. Mirad, vamos a hacer un total de cinco ojitos y luego vamos a hacer la vuelta uno y la vuelta dos de lo que sería un ojito. Solamente esas dos vueltas y ahora cuando lleguemos al derecho de la labor cerramos los puntos como toquen. Estos dos del revés, tres al derecho, dos del revés y tres al derecho. El primer punto lo paso sin tejer, tejo el segundo y paso el anterior por encima. Echzo la hebra hacia abajo, tejo este punto y paso el anterior por encima. Tejo este y paso el anterior por encima. Y este último que también me toca al derecho y paso el anterior por encima. ¿Vale? Ahora vuelvo a echarle la hebra hacia arriba y estos dos me tocan del revés. Cuando cerréis todos los puntos tenéis que cortar la hebra bastante larga porque con la hebra esta de cierre vamos a coser el lateral. Bueno, pues voy a terminar de cerrar todos los puntos y vuelvo con vosotras. Mirad, chicas, yo ya he cerrado todos los puntos. Acordaros de no apretar mucho a la hora de cerrar los puntos para que esto quede láctico y no quede sumamente apretado. Y ya he cosido también los laterales. No los he grabado porque si no saldría el vídeo excesivamente largo. Y ya tenéis en mi canal vídeos de cómo coser las costuras, ¿vale? Os los voy a dejar en la cajita de descripción por si queréis verlo y repasarlo. A la hora de coser los laterales, recordad, en el delantero pusimos un marcador en la primera hilera de punto bobo. Y en el trasero pusimos un marcador en la primera hilera de disminuciones. Entonces, ese marcador hay que subirlo una hilera para que sea en la primera hilera de punto bobo, igual que en el delantero. Y ponéis uno en este lado y otro en este. Y aquí igual, ponéis uno en este lado y otro en este. Entonces, yo lo que hago es que coso desde el principio hasta la hilera donde está ese marcador. Y queda una abertura bien, ¿vale? Bastante, vamos, que se adapta bien. Bastante, lo suficientemente grande como para que quepan las piernecitas. Un truco, si alguna vez esta abertura os queda demasiado pequeña, pues coséis hasta una más para arriba, ¿vale? Lo importante es que siempre os pongáis un marcador a cada lado y marquéis bien, tanto en cubrepañal como en ranita, desde dónde hasta dónde vais a cerrar, ¿vale? A coser los laterales. Esta talla iría desde los dos hasta los seis meses aproximadamente, aunque dependiendo del bebé puede durar un poquito más, porque en esta lana es muy, muy elástico. Pero sí que es verdad que si lo hacéis en algodón es un poquito menos elástico y os va a hacer falta la siguiente talla. Ya sabéis que en el vídeo de equivalencias de algodones os dejé un algodón para que podáis tejer estos patrones con los mismos puntos en algodón. Os dejo también ese vídeo en la cajita de descripción. Y nada más, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas en el apartado de vídeos, que muchas me preguntáis, es que no veo el resto de patrones. Pues si pinchas en la bolita de mi canal, que aparecen dos patuquitos amarillos, si pinchas ahí te lleva directamente a la página principal de mi canal. Y si le das arriba a vídeos, a la pestañita de vídeos, vais a ver que os salen muchísimos más vídeos, tutoriales, patrones completos y demás. Así que nada, chicas, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!